cumpleaños a la vista en el bárbaro Cristian Jiménez ¿Quién está de cumpleaños hoy también? Además de usted y el señor Cristian Jiménez hoy está de cumpleaños también Juan Carlos García el director de Promipime en el Banco de Reservas Juan Carlos García Almonte hijo de Ricardo García estuvimos compartiendo en Fitur este año ¿Quién está de cumpleaños también el día de hoy? ¿Quién? El doctor Norberto Rondón ¿Tú sabes quién está de cumpleaños también el día de hoy? Que compartió con nosotros entre risas y copa en España la del año pasado Joel Florentino el de Bonao Joel Florentino ¿Tú sabes quién está de cumpleaños también el día de hoy? ¿Quién? Joche y Santos ¡Bien! 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 Que no se encuentren aquí en Gabina ya parece no va a papar usted tiene que ponerse usted primero 70 que no son paje coco 70 que no son paje coco 70 que no son paje coco Cuidado No, pero uno mide la edad de una persona Por el bolsillo No, no es por el bolsillo No es por la cantidad de años ¿Y por qué? Sino por la cantidad de ruido que tú haces cuando trabajas a buscar algo No, pero déjeme decirle dos mortis Ya por ejemplo, el nieto del profesor Cuando se para los aplauden A los 70 no llega quien quiere Sino quien puede La española me vio ahorita Parece un chavalito Un chavalito Un chavalito Un niño De la bachata Yo lo felicite a usted ¿A dónde? ¿Cuándo? Yo subí una vaina en el intro con un mensaje No la hemos subido Pero no la he visto Dale tus felicitaciones aquí ahora Yo sé que mucha gente ha subido Déjame que le escribí ¿Quiere que diga yo unas palabras diferentes? Sí, por favor No, déjame, déjame Y sorprendanos Doble J No, yo Oye, gracias a Dios He recibido muchos mensajes No he podido responderlos todos Yo sé que mucha gente Esa es la que nos falla Esa es la que nos falla No, no 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 2019 Que papá Dios me lo bendiga siempre Y me le dé vida y salud Doble J Álvaro Álvaro Doble O sea, Doble J Yo no me escribí usted Usted no tiene un asesor que le ayude No tengo Los asesores son buenos señores Son necesarios Son buenos Son buenos Son necesarios Sí 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 El asesor Sí Señores Los asesores Estamos temprano para tener un asesor Sí Usted sabe que yo acabo de descubrir algo Ah Vamos a ver La costumbre de la nueva generación O sea, mira como el joven Doble J Trabaja con el maestro Jochi Santos Pero él no lo felicita de manera personal No lo había visto Por las redes No, porque él entiende que ya él lo felicitó Porque subió un poco Es verdad No, pero necesitamos que Doble J Te quita Yo también fue así, mira Estamos mal Lo que pasa es que recuerden que yo llegué en tiempo Entonces había una dinámica Yo no voy a parar la dinámica Dije que para una felicitación Incluso Yo le traje a ti una vainita Cuando entré a la pausa Yo le quería darte un abrazo Y de todo La vainita Lo arregló Víctor Pero es así, Víctor Hoy día Ya, por ejemplo El tú subir una historia O el tú subir una foto Con el cumpleaños Ya tú lo felicitaste Y el pésame también También El pésame igual Es que vi un mensajito De otro whatsapp Ya yo no tengo que ir a la funeraria Opa, no hablamos de funeraria Opa, no hablamos de funeraria No, que estamos cerca también de una funeraria No hablamos de funeraria Estamos temprano Opa, no hablamos de una funeraria Hoy se encuentra Ven y dame un abrazo Vamos arriba Hoy se encuentra de cumpleaños La leyenda viva Más grande De la comunicación dominicana Jochi Santos La maldita baile Electromagnética El mejor De todos los tiempos Mi papá ¿Qué sería de mi vida Si don Jochi No me deshebrei ese día Estuviera yo en el villar Haciendo cuentos Abrazo del paso Abrazo del paso Abrazo del paso El paso Tenemos un solar todavía Ahora tú te vienes el villar Haciendo Ay maestro Yo hice una publicación De par de fotos Yo puse una Que yo estaba desbaratado Y al lado Le puse una Que estoy en el soberano Se me abogan hasta los ojos Yo me vivo bárbaro Pero yo avanzado Bárbaro Jotica Si yo no me deshebrei a mi Doble J Yo estuviera Siendo policía municipal En Senoví Y haciendo el personaje Carecoquilla El domingo Carecoquilla Oye Oye Esa es la versión Es tuya Carecoquilla La gran pregunta Bien Pero usted me tiene el villar Haciendo cuentos ¿Qué es lo que hablan ahí? No porque yo siempre Tenía una temática Porque yo siempre estaba Cuando el villar estaba ahí Antes en Cancino Ahora hay una tiendita En esa esquina Había un villar Y yo vivía metido En ese villar ¿Y haciendo qué? Haciendo cuentos Apotando cervezas Por ejemplo Y dice Y dice Oye oye No están hablando Nadie de nadie Nadie está hablando De nada Si pero estamos En huellas tú Estamos en huellas tú Y yo digo Yo sé que este payaso Y que el Costani Mejor que Soto Va a salir Va a salir Y ahí arranca una competencia Tú se va de pelota Pero que verdad Con este no se puede hablar Pero él no me dijo nada Pero vaya a raro Pero es más Pero aquí era que yo empezaba ¿Cómo? Un ejemplo Estaban en la final ya Un ejemplo Águil y escogido Y salía yo Oye compadre El Ney Que el balotoro Y ya perdieron Oye pero el Ney Está loco Eso es todo lo que se habla 10 horas Eso es todo lo que se habla Es procurable Claro Señores Por ejemplo Abinato Está flojo Y ya ¿Cuándo estaban? Y llegan Y llegan Y llegan Y llegan Aburridos Dicenme ¿Qué? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Va a una fría Se fue Y comienza Y le pongo yo En ese caso En ese caso yo siempre Era a la casa Porque había muchas veces Yo estaba en Oye Y cuando yo quería beber Yo le decía un paréntesis Que se llama Harold Vamos para allá En Chinchalos Tigres Cuando habían dos duros jugando Yo me ponía a mirar Si tú no sales con eso ¿Cómo así? Tú no sales con eso Y ya se maduro con tú diez veces Y la metió todo Y la cogía en los tígeres Si que es mentira Que oye Aquel que tú no sales con él Que vamos dos cervezas Pero mira Cuando la competencia Vamos arriba Vamos entre ellos La que va a mirar La competencia Oye cuando la competencia Perdón Porque la verdad Es Chinchalos Es Chinchalos Para que compren cerveza Entonces en la servidera Y ellos tenían mi vaso ya Claro Por el reperto Pero había otro Que buscaba un componente Que era duro jugando de verdad Ajá Y agarraban Y le decía el tipo Va una cerveza Y el tipo perdía propósito Ajá Va otra Que no me gana ahora Y el tipo volvió A perder propósito Y decía Va una caja ahora ¿Cómo? El de afuera En Chinchalos Va una caja ahora Que no le gana de nuevo Pero El tipo que había perdido El lado se le dejaba Toda la bola arriba Para ganar en la caja Porque era durísimo De real Es así Pero yo Una vez Cuando la competencia De Mamá Guay Y Sammy Sosa Que un haitiano Entró a una banca Y dice Señores Señora Señora Somos dominicanes Y sabemos Que Sammy Sosa Es buena Mamá Guay Siendo mejor Váganse de ahí Que los haitianos Los mamás Quieren un palo Para matar Mamá Guay Es mejor Mamá Guay Mamá Guay Es mejor Mamá Guay Es mejor Mamá Guay Es mejor Mamá Guay Es chiche bueno Yo me acuerdo Eso fue una competencia Eso revivió Y salvó El deporte Los carros públicos Tenían el 6-6 De Sammy Sosa Cuando yo Lo dio 64 Señores Recuerden En el 93 Una huelga De peloteros Y la pelota En la pelota En Grandes Ligas Iba a desaparecer Bueno Se vio bajita Se vio bajita Y vinieron Vinieron de todo monstruo Un latino Y un blanco Como esta pelé Entre David y Goliat Y salvaron Si la pelada El latino Y el americano Eso revivió el deporte Demasiado Demasiado A Sammy hay que dárselo Señores Miren En esa época Era que Pedro Era grande Cuando esos tigres Daban 60 Un ron de todito Hay que respetar a Pedro Hay que respetar Pedro el grande Sí pero también Ustedes lo hacen En el matrimonio Yo vi uno En el colmado De Alejandro Allá en Isabelita Que lo hicieron Con domino Y no terminó bien Le partieron la mesa En la cabeza a uno Porque era que le decía La ficha O sea hacían eso mismo Que ustedes decían Pero en el domino Y entonces se le paraba Atrás Y le hacía señas Cuando tenía Cuando tenía mucho pollo Por ejemplo Tenía doble 5 Le tiraba el líquido Exactamente Entonces ahí El tipo se dio El tipo se dio El sábado Gané como 10 manos Pisar de domino Después tantos años Usted Yo lo que tiro fichas Y cuadro Yo no sé Dí que Ñonguito Tiene el doble 5 Yo no sé Cómo te ganó Poniendo fichas Yo le dije a mi frente Yo cuadro para mí Si mi mano está mala Cuadra para ti Dale para allá Yo paré como a 10 maestros Ya cuando me paran a mí Ya está bueno ¿Tú sabes cuál es el secreto ¿Cuál es la mujer del mime? La mime La mime La mime La mime Repite Mati Dranca En el caso de Enchincha Un dato interesante Jorge Tú sabes que Don King Se hizo millonario Enchinchando Don King El mejor manejador Del boxeo De todo el mundo El de Mike Tyson Ese tipo Armó su primera pelea Sin un dólar en el bolsillo ¿Y cómo lo hizo? Jorge Te voy a conseguir una pelea Con el campeón Con Ñonguito Tú te la coges Te voy a dar 10 millones Le digo a este 10 millones Sin tener un peso Le dice al otro goceador Te voy a conseguir una pelea Con Jorge Retándote Te voy a dar 15 Vámonos Y con un contrato firmado Los dos goceadores Fue a la televisora Le dieron el contrato Y se ganó unos cuartos Sin un peso Eso es tan así Que la pelea Ignore por unos leones Don King Oye Eso fue real La pelea entre Mano de Piedra Durán Y Sugar Ray Leonard Fue también por una provocación De enchinchar Lo que él le dijo Que vaya y le piropee a la esposa ¿Cómo así? Don King le dijo Porque Mano de Piedra era loco Era loco y no ejercía Ajá Y entonces él le dijo Mira, él no quiere pelear contigo Porque él era el campeón olímpico O sea, Sugar Ray Venía con una técnica O sea, era un boxeador de técnicas Sí, sí, sí Pero Mano de Piedra no Mano de Piedra venía De los barrios de Panamá Aprendiendo a pelear En la calle En la calle En el braveo En el braveo Joceando Y entonces cuando Don King Le ve el asunto Sugar Ray no quería Dicen que le tenía miedo Pero él le dijo Piropee a la mujer Y Mano de Piedra fue Y le piropee a la mujer feo ¿Cómo? Y Sugar Ray le dijo ¿Qué es lo que me está hablando mi mujer ahí? Si van a entrar ahí pa Y le dijo Tiene la pelea Lo provocó Lo provocó Ah, mira A todo esto El tema sigue Esto variante El record personal Seguimos con Maguay El record Es un enchinche feo Que te piroteen a tu mujer Dicen que no El día de la pelea ¿Por qué el día Podemos pelear ahora mismo? No, pero que te pirotee a la mujer Ay, mi marido Comandante Usted no está viendo Usted no está viendo Que ya anda con un hombre ¿Qué fue? ¿Cómo? No, pero una Solo mala palabra Para que la prenda Él también Vamos arriba entonces Ok Claro Y la pobre Y yo, mi amor No, pero espérate No te pongas así No te pongas así Porque entonces El que está piroteando Que no es Es allá arriba Y el tipo Pero no te pongas así Que eso da para los dos Para los homos Pero es legisimo De verdad Es legisimo Yo de verdad Para los dos Para que te la coma Ven, compra una funda Eso pasa Eso pasa En los barrios En los barrios Tú tienes una muchachita bonita Tú eres un tipo Que no era un delincuente ¿Verdad? Entonces Como que no te toca La muchacha Porque tú todavía No tienes cuarto No estás bien Y los tigres Te bozan esa vaina Y que agárrala bien No la suelta No la suelta Que cualquier barrio Estamos aquí Los tigres sentados Cinco tigres En una esquina Desde que tú vas caminando Tú dices Wow Tú te das eso De irte por otra calle Porque tú sabes Que algo van a desafinar En Cristo Rey Los tigres Estaban esperando Tener 21 años Para comprar una pitola Tú estás relajando Por las provocaciones Sí, porque antes era así 21 años Después fue que la cambiaron A los 30 años Pero tú sabes Que es lo peor de eso Mira, tú lo dices Pero tú crees que relaja No, no No es relajando Tú no sabes Tú no sabes lo grave De eso Por ejemplo Ahí en la Pablo VI Ahí en la Pablo VI ¿En la Pablo VI? ¿En la Pablo VI? ¿Cómo no sabes la Pablo VI? Yo fui diputado ahí Él, él, él Oye, mi hombre No, no No, no Fue diputado No No Oye lo que pasa Oye lo que pasa Que el hombre Lo lamentable de ese caso Lo lamentable de ese caso Es que cuando tú no braveas Con el tigre que te la piropea La mujer te menoprece No, no te deja Oye bien Oye bien Es un análisis psicológico De la cultura dominicana Tú le dices Tú le dices Mi amor Mamá me enseñó Que el que evita No es cobalde Y ella se ofende contigo Porque cómo es posible Que ese tipo me dijo eso Y tú no fuiste Y lo enfrentaste Que no se siente protegida Oye Yo hice con tu cobalde No siento que estoy con un hombre ¿Qué? Siento que no estoy con un hombre Siento que no me están defendiendo O vete Ponte el que te piropeo Que lo que tiene el dientico De pichar a la botellita de agua De la pichar O vete Ese es vicioso O vete Yo me voy a desgraciar Con el que no tiene la que perder Y no hay señor Una provocación Un enchinchamiento Más fácil Que una vocal De las vocales ¿Cómo hace? Oh Ay muchachos ¿Y te vas a hacer así? Oh Ese era peor Y tú le agregas Y hace a mí Al que le dice Ay, ay, ay Y hace a mí No, entonces Tú sabes lo peor Que el otro El que te la piropeó Pero es la O No, no El O O si todo eso me dice Yo soy el de O El otro que te la piropeó Encuentra el whatsapp Le tira por DM Averigua o la B Y le dice ¿Tú te crees que si tú fueras mía Y anda conmigo Y un tigre te dice Lo que yo te dije a ti Yo me voy a quedar Como se quedó él Exacto Y la pone a trabajar Le hace psicología inversa O si no le hace O si no la agarra Después que está en la habitación Por ejemplo El tipo le bocea Y él le dice Tranquila Sigue, vamos Tranquila, no te preocupes Yo resolví eso ahora Y cuando estás allá arriba Tú le dices Vengo ahora Mi amor, la munchaza No, si una mujer inteligente No lo deja salir Ya, no lo deja salir Si es inteligente No, porque sabes Que tú vas a hacer un problema Un hombre Tú te has hecho un cuchillo Y le dices Mi amor, vengo ahora No, mi amor, tranquilo De eso de portapán Es un bombulto Es un bombulto Alante de ella Sí, un cuchillo Alante de ella Después tú no tienes nada Un cuchillo No va a matar Tú con un cuchillo Mi amor, vengo ahora No, no, no Pero yo vengo a ir a ver No, no, no Ese ultero Espérame a ti Que yo vengo ahora Una vez Así En caso Hay que hacer eso un mediante Claro Si tú no quieres Si tú no quieres Un mediante Un mediante Un mediante Yo vi un tipo ahí En los multis de la 38 Los tigres de la 38 Saben de quién yo estoy hablando Que le piropean la mujer Tipo bajito Andaba con una muchacha alta Claro, qué Este palomo Mira con quién anda Que yo qué Que yo cuándo Y el tipo siguió Con la muchacha Y le dijo Sigue caminando Sigue caminando Llevó a la muchacha A la parada Se usaba antes de eso Y que llevaba a la muchacha A coger su carro Pues no había carro Y el tipo hizo Jochi Que el que la piropió Cuando ella volvió Del trabajo Se le jincara en el suelo Y le pidiera excusa Eso lo vieron mis ojos Y el tipo se le jincó Así y le pidió excusa Señorita Yo le voy a pedir excusa Mire, yo estaba ahorita Me tralimité, ¿sabe? Le pido excusa Yo no le vuelvo a faltar El respeto Así que Mucho respeto para usted Y para su novio Y yo ¡Hingao, Jochi! Ay, mi madre Dios mío Yo tengo una parecida Porque lo que aquí Se vive en los barrios En los callejones En la parte de atrás En los pueblos En las secciones En los parajes Lo que aquí se vive Espérate Que yo te voy a decir Quién fue Secretaria Ay, ya no, tranquilo Ya Oye lo que hizo Oye lo que hizo Un hermano de él Oye lo que hizo Un hermano de él Un hermano de él Oye lo que hizo Encontró la mujer Pegándole cuernos Bueno ¿Cómo se hizo? La bajó abajo Él vive al lado Ellos viven Ellos viven En el mismo piso En los dos Un apartamento Uno frente de otro Y él agarró A la mujer Pegándole cuernos En su cama En su casa Y él agarró A la mujer Y al tipo A los dos Y lo bajó abajo Y lo esposó A los dos Así de la mano A cada una Una esposa Así Un palo de luz Y lo dejó ahí Como dos días Ay Dos días Esposado a los dos En cuero a los dos Y le dijo A un cabo De la policía Que estaba ahí en el destacamento Le dijo Si viene para quitarlo Te tiene que matar conmigo Y el cabo siguió caminando Ay mi madre Vida real Un hermano De esa persona Que dice Que dice yo sé Testimonio A la diáspora dominicana Que papá Para todo el cumpleaños Todo lo que vayan a mandar Comida Lo que sea Bebida Por favor Mandarlo Antes de las ocho Siete y media Ya saben Estamos aquí Pero el amor Una manita buena Que hemos tenido Pero estamos flojos Estamos flojos Son las seis de la tarde Y una croqueta Llega Yo no veo ni un bandejón Ni un bandejón Ni una croqueta Corazón Increíble El amor está del carajo No es mentira Yo vine con la parte de dientes Nada más en el estómago Y a mí no sé Y a todo el J A mí no sé Sequecito Mándenme eso Hoy vinimos con expectativas Expectativas altas Sí porque el otro día Era un día común Y mandan de todo Entonces hoy Que es un día especial Oye ni un pastelito He mandado No tienen secales Aquí a todos Así que ¡Vola aquí!